Y aunque sabemos que la Fiscalía es un órgano autónomo, pero también sabemos y conocemos que de facto, pues siempre se dan esos convenios o esas alianzas bajo la mesa que finalmente se traducen en corrupción y que llegan justo, pues por eso independientemente que no dan resultados. Estaremos, por supuesto, revisando y auditando su desempeño, que esté sujeto, por supuesto, a la ley, al respeto y a la eficiencia. En segundo lugar, lo que haría también es fortalecer las células de búsqueda de los municipios, todos los municipios. Y como lo sabe María Luisa, también en el municipio de Puebla hemos hecho un ejemplo para que se repliquen los demás ayuntamientos también de nuestro Estado. Y algo muy importante, trabajar de la mano de ustedes. Reconozco tu esfuerzo y el esfuerzo de todas las organizaciones en donde el gobierno o los gobiernos en general no han volteado a ver. Y es necesario e indispensable que volteemos a ver en esta lucha tan importante que ustedes encabezan.